En cuanto, yo quiero referirme de manera breve y es a la situación que el fin de semana, o la semana pasada, sobre todo el fin de semana, pues estuvo en la palestra pública y a la situación que continúa esa fricción entre Kimberly Tavera, quien es la ministra de la Juventud, y la periodista Nuria Piera, donde salieron a relucir una serie de situaciones, por ejemplo, un audio que se dio a conocer a través de las redes, donde parece que Nuria y ella tuvieron ciertas fricciones verbales, pues esta niña Kimberly publicó ahí un audio, un asunto, después publicó un contrato de publicidad, lo que hizo de inmediato producir la reacción de Nuria Piera, porque se comentó en la transcurso de la semana que producto de lo que ya Nuria tenía el programa del sábado, previsto y lo que iba a seguir descubriendo y dando esas informaciones con respecto a la declaración jurada que había dado Kimberly Tavera, una joven, bastante joven y con una fortuna, ¿verdad?, y con los ingresos que tenía, pues eso como que llamó a la decisión e impactó. Bueno, previendo Kimberly lo que fuese, los resultados de las investigaciones de Nuria ya el pasado sábado, pues parece que se adelantó y salieron en las redes a relucir unos audios de unas conversaciones y eso como que almohó el rebudo. El asunto es que esa es la situación, vamos a ver qué va a pasar con eso, porque parece ser, Sergio, que la ministra de la Juventud está bien pegada, bien conectada, porque aún estamos causando todos esos ruidos, todavía... No se ha dicho nada, desde el Estado, desde el gobierno. Correcto. Entonces yo me preguntaba, Sergio Romero, es una pregunta al que yo entiendo que tengo derecho a hacerme, ¿son reales o no los audios que se dieron a conocer durante la semana pasada en las redes? Bueno, pueden ser reales, pueden ser reales o editados o lo que sea, pero dan la voz y ahí. Correctamente. Así que nada, pues nosotros seguimos. Y otra situación, Sergio, ya a nivel local, y es que sabes tú que tenemos un nuevo comandante regional de la policía. Así, parece que es bueno porque yo oigo a la gente del Falco y esas cosas rechazándolo. Con asiento aquí en San Francisco de Macoray. Recuerda que estando aquí el comandante recién estrenado que tenemos ahora, estuvo aquí una vez en San Francisco de Macoray y fue precisamente cuando mataron a aquel joven, Blady, que durante mucho tiempo el movimiento popular y todavía de hecho ha estado exigiendo que sea esclarecido este caso, pues se nombró una comisión de alto nivel que iba a investigar y todavía se está esperando los resultados de esa comisión. Pero Víctor, toda la comisión de alto nivel de este país desde los tiempos de Balaguer, yo le he visto el primer resultado. Se resuelven los problemas inmediatamente. Cuando los casos se le pasan a una comisión de alto nivel, se resuelve. No, no, oye, porque ya no se habla más de eso. Ya terminó, correcto. Entonces, el movimiento popular está exigiéndole, está reclamando que van a haber protesta. Uno ve, Víctor, que los casos de alto nivel, los casos de rico, los casos de gente pegada, nunca nombran una comisión de alto nivel. ¿Tú te has dado cuenta que nunca nombran una comisión de alto nivel? Si no se resuelve en la semana. O consiguen el real o se inventan uno, pero lo resuelven. Pero en este caso, cuando no se va a resolver, viene la comisión. El asunto es que precisamente el comandante que está, que tomó, lo juramentaron en la semana pasada, pues era quien estaba en el momento cuando se dio ese caso y ellos exigen que no lo quieren aquí porque entienden que todavía no se ha dado respuesta y fue en su gestión que sucedió esa situación y no se ha dado respuesta ante el caso de este joven que murió hace ya varios años. ¿Para eso está la comisión? ¿Para eso está la comisión? No para eso que está la comisión. Mira, Víctor, hay algo que los partidos políticos no lo van a ver bien, pero la población, el que paga impuestos y el que sabe el relajo, que son los partidos políticos. Cuando en un país como este, de 12 millones, 11 millones de habitantes, 10, lo que tú quieras, porque aquí las estadísticas no se sabe cuánto es. Hay más partidos políticos que cualquier nación tercermundista y de primera orden más todavía. Aquí hay más de 25 sanguijuelas viviendo de nuestros impuestos como partido. Yo soy más radical, más que el presidente Luis Abinader, que manda un proyecto, una propuesta donde dice que se deberían de bajar a un 50% los fondos que se le entregan a los partidos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero debería ser nada. Que cada cual, que tenga un partido, que haga con sus uñas y busque los cuartos donde sea. Porque no me digas tú a mí que los cuartos que le damos 3 mil millones de pesos a los partidos políticos frenan que los partidos políticos utilicen de narcotráfico, utilicen de lavado de activos. No lo priva eso. No hemos visto que eso lo controla. Entonces que busquen su dinero como ellos quieran, como ellos puedan. Serio, vamos a asumir como buen y válido, como establece la ley. No, no, oye, vamos a asumir como buen y válido los recursos que le suministra el Estado dominicano a los partidos políticos. 3 mil millones de pesos. Como le quieran llamar, que es un asunto que es la democracia, que es un fortalecimiento. No, 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 que me hable, no me hable. Ahora bien, lo que yo quisiera, Sergio Romero, es que se dieran informe del uso que se le da a esos recursos, que cuando un partido político recibe 300, 400, 500 millones de pesos, me digan el uso, ¿cómo distribuyen los partidos políticos esos recursos? Y si usted no va como partido, porque si usted es un partido, usted tiene que ir a la contienda electoral. Si usted se unió a otro partido mayor, usted tiene que devolver ese dinero. Pero, Sergio, elígeme un partido político, el que tú quieras, un partido político que me diga que se ha hecho público, que ha depositado un informe del uso, de cómo se gastó ese dinero que le damos nosotros, de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos, que se le entrega a su partido político. Te voy a decir dónde, el partido, con deuda hasta de electricidad, en una casa cayéndose, y el que vive del partido, con tres villas en casa de campo. Entonces, eso es control. Ahora, ¿quién supervisa eso? ¿Quién es? ¿La Cámara de Cuentas? ¿La Comisión de Ética? ¿Quién es responsable de eso? Esos jueces, esos jueces que están ahí, esos jueces que están ahí, los que vienen. Yo me imagino que, aparte de que sea la, qué sé yo, la Cámara de Cuentas, es una institución también, la propia Junta Central Electoral, que es la que desembolsa, la que hace entrega formal a los partidos políticos, también debe tener algún mecanismo para que le permita a ellos... Para recibir un informe donde... Que le permita a ellos, óyeme, ¿dónde está el informe? ¿Dónde se gastó ese dinero? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, alguien tiene que... Por eso es que este país... Y ya veo, muchos de los que viven de eso... Que hemos hecho un eslogan, si se detiene la corrupción, mejor este país. Entonces, lo que se han llevado, producto de la corrupción, ¿dónde está? Pero, Víctor, te estoy hablando. Una casa, la casa de un partido cualquiera, X, grande o pequeño, se está cayendo y debe la luz. Y el dueño del partido tiene Trevilla en casa de campo. Tiene esto, es millonario. Yo no entiendo, entonces. Entonces, si usted tiene ese dinero para vivir como vive, entonces mantenga el partido, no el partido lo mantenga usted. Y el partido lo mantiene el peletado, lo mantengo yo. ¿Tú crees que un paisito como este, de cuatro esquinas, que tiene... Veinticinco, veintisiete, veinticinco y pico de partidos. Es que hay como veintisiete o treinta y seis partidos políticos. Entonces, es una propuesta muy buena, no debería ser cero. Y movimientos. Víctor, pero esos son trescientos mil. De la marca legal que le da el Estado. Pero por debajo aparece más. Víctor. Entonces, estamos hablando de un presupuesto muy grande para partidos que no están haciendo nada por la democracia, que no están haciendo nada por el país, que no están haciendo nada por el pueblo. O sea, dime todo ese presupuesto. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la decepción grande que tiene el pueblo? Que los partidos están desencantados, los partidos. Entonces, quiere decir que ese dinero lo estamos echando a la borda. Ese dinero, estamos creando millonarios. Y los partidos, te digo, todas las casas de los partidos deben la luz, deben el agua, deben esto, deben lo otro. Quebrado. Y los políticos, ricos. Dame luz a eso, dime. Por eso es que yo insisto, que me gustaría ver, me gustaría ver algunos de esos informes. No, porque uno tiene más fuerza que otro, ¿quién dijo? Que están obligados, obligados los partidos políticos, por el simple hecho, si es que es simple, de recibir recursos que son provenientes del Estado y están obligados a emitir un informe en que se gastó ese dinero. Lo hacen los partidos políticos, ¿cuáles lo han hecho? Y se han dado a conocer de manera detallada. Oye, de acuerdo totalmente con Luis Abinader, vamos a empezar por un 50% y después lo vamos a quitar. Y el que, y hoy yo te lo voy a decir, y el partido que no vaya a elecciones, que se una a otro partido, se le quite el recurso inmediatamente. Tiene que devolver esos recursos. Porque es muy bueno recibir recursos. Sergio, para que comiencen a rifar vehículos para recaudar fondos. Hay algunos que van avanzados. Hay algunos que van muy avanzados. Porque ahorraron con tiempo para la post-temporada. Vamos a rifar el Lada de nuevo. Vamos a rifar el Lada. Exactamente, que comiencen los partidos políticos dentro de sus seguidores, dentro de su estructura, hacer rifa. Vamos a hacer quermés. Para recaudar fondos. ¿Cómo le hacían? Verbenas. Sí, correcto, así es. Verbena, quermés y rifa. Así era que se obtenían los recursos para los partidos. Pero es verdad, Víctor. ¿Cómo va a ser? Si tú no vas a las elecciones, entonces tú te vas a quedar con mis recursos guardados. No pusiste una pancarta. Lo cogiste para, te lo embolsillaste. Y entonces a quien tú te unes, te da dinero también. Es como tú vendes un producto. Es un producto que tiene doble venta. La que yo le doy como pueblo, como Estado, como junta de género electoral. Y la que él recibe cuando se une a otro partido electoral. A otro partido. Entonces se acaban todas esas sanguijuelas, se acaban. Pero eso es porque no hay régimen de consecuencias, porque no hay una supervisión. Es por lo que estoy diciendo. Si un partido político se retira, o no va a las elecciones, no lleva candidatos, lo que sea. Pero si recibe recursos con esos fines de hacer campaña política, ¿dónde están? ¿Lo devuelve? Y es fácil. Entonces, esos son de los detalles que se han creado. De acuerdo totalmente con Luis Abinader. Esa es parte de la austeridad, de la austeridad que tiene que exhibir este gobierno y otros que vengan. ¿Qué está haciendo cosas? Mira, honestamente, lo que ha mandado Luis Abinader en 45 días, en mensaje, teníamos mucho que un presidente. No, yo no lo había visto. O sea, yo no lo había visto en todo lo que tengo de mi existencia. La medida que ha tomado, una de las cuantas medidas que ha tomado Luis Abinader. Dicen, ah, no, son cosas. No, son cosas que son metamensajes hacia abajo. Son cosas que se le mandan a decir a sus funcionarios. Miren, yo empecé. Ahora yo lo voy a vigilar. Y espero que se mantenga así. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, lo que nosotros no podemos, cuando digo nosotros, digo el país, y voy a referir al partido, en el gobierno, caer en más de lo mismo. Mucho espuma y poco chocolate. Hablamos, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, en el asunto de... ¿Tú le pediste a Abinader que se quitar el sueldo y se lo quitó? En el asunto... Y sigue pidiéndole. En el asunto del ministerio, no, no. ¿Qué fue lo que planteó? ¿Qué hizo la procuradora general de la República? Que se llevó unos expedientes que había en la fiscalía de distrito nacional para ponerlo al lado de ella, ¿no fue? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Te recuerdas? ¿Lo está leyendo? Los trasladó para tenerlo más cerca y poder manusearlo. Eso es casos pendientes. Y que no se pierda. Sério, escúchame, escúchame. Esos son casos pendientes que hay ahí. Entonces, si nosotros no somos capaces de resolver los casos pendientes que hay, no podemos prestar la atención a otros que están en proceso de elaborar. Entonces, para que la señal sea realmente efectiva, y que yo pueda creer que ciertamente es una señal de que vamos a resolver, vamos entonces a desempolvar esos casos, resolverlos, entonces ir en proceso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, claro, claro. Porque, por ejemplo, porque uno mezcla muchas cosas. ¿Por qué las cárcelas están preñadas de presos preventivos? Porque van uno tras otro, uno tras otro. Entonces, no se resuelven los casos. No. Se resuelve el que más rápido se mueva. Se quiere resolver el que está fresquecito. No, no, no. Vamos a resolver los casos que están engavetados, vamos a desempolvar eso y cuando se resuelve vienen casos nuevos. Vamos a salir de inventario. Para que realmente esa señal que se quiere enviar, de que se quieren resolver las cosas, nosotros podamos seguir creyendo, que de hecho estamos creyendo, y yo soy de lo que digo, que estamos respirando también aire de esperanza desde que llegó el nuevo gobierno. Entonces, pero vamos realmente a que no solamente a respirar aire de esperanza, a la práctica. Esa esperanza se pueda concretizar, ¿verdad? Eso es el mensaje que yo quiero enviarle a las autoridades. De manera que vamos a resolver esos casos que están ahí, no vamos a echarle más polvo para que se pongan más viejos y después se disolan en el tiempo. Vamos a resolverlo y los casos nuevos van llegando. La polilla se coma en la soja. ¿Perdón? La polilla se coma en la soja. Así es. Vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambien.